Este día martes 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante. Imagínese usted, de lo que va del año, más de 72 mil hondureños han sido repatriados, fueron enviados nuevamente al territorio nacional. Esto de acuerdo al observatorio del migrante de aquí de nuestro país, que sin duda alguna da datos muy importantes y reveladores. Entonces, imagínese usted, deportaciones de hondureños aumentaron en un 51.2% en este año 2018. Y que sin duda alguna debe de llamar la atención porque muchos hondureños salen del país. Sobre todo esas caravanas que usted pudo ver, amigo televidente, de Día Político, esas caravanas de inmigrantes que salieron del territorio hondureño hacia precisamente el territorio norteamericano en busca del ansiado sueño americano. Pero imagínese, 72 mil compatriotas fueron deportados este año de diferentes partes, no solamente de Estados Unidos, sino de España y de otros países. Y esto en comparación al año 2015, solamente se pueden comparar estas dos variables estadísticas que, repito, la cantidad es impresionante de hondureños que salen, pero también es impresionante la cantidad de hondureños que son deportados al territorio nacional. ¿Cómo está usted? Le doy la bienvenida a Día Político por TSI. Gracias por seguir nuestras emisiones. Antes de comenzar con algunas informaciones importantes, saludo acá al diputado Óscar Nájera. ¿Cómo está, diputado Óscar Nájera, del Partido Nacional de Honduras? Sí, muchas gracias, don Ramón. Quiero dar un saludo muy especial al pueblo hondureño, a todos los migrantes que hoy realmente han tenido la gran oportunidad de pasar al norte. Y quiero ser solidario con la familia Ferrari Sagastume por haberse adelantado al más allá. Pero realmente hombres como él se cuentan con los dedos. Quiero darle mi condolencia a todo el equipo y grupo ejecutivo de Televicentro por ese gran hombre que tenía esos tres grandes amores. Así es. Como lo es Televicentro, Teletón y el gran Olimpia, que yo también soy Olimpia después de Real Sociedad. Después de la Real Sociedad de Tocoba, ¿verdad? Así es, correcto. Bien, gracias, don Óscar. Vamos a iniciar con algunas informaciones antes de entrar con la entrevista, porque es importante conocer el pensamiento de Don Óscar Nájera referente al Partido Nacional de Honduras, pero también algunos reconocimientos. Porque en Honduras no hay que informar solo lo malo de las personas. También lo bueno. Este señor acá ha tenido reconocimientos internacionales, pero también algo que nos va a explicar acá en materia legal, luego de una acusación que se le hizo a él y que acá él nos va a explicar en detalle. Antes, el periodista Ramón Rojas tiene importante información desde el occidente del país. Ramón Rojas, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Ramón Matute, en efecto, con el propósito de prevenir violencia y de dar tranquilidad en esta temporada navideña, se ha inaugurado la Navidad Catracha en el departamento de Lempira. El gobernador de ese sector, el abogado Wilson, Rolando Pineda Díaz, nos detalla al respecto. Vamos a estar inaugurando la quinta edición de Navidad Catracha. En esta ocasión, haciendo varios eventos en uno, uno es la inauguración de la vía navideña, donde tendremos atracciones, bueno, personajes que van a ir saliendo poco a poco, a medida nos vamos acercando a las fechas importantes, el trencito, vamos a estar regalando algodones, palomitas de maíz, la iluminación, las decoraciones que hay, festival gastronómico, festivales artesanales, juegos pirotécnicos. En el marco también de Navidad Catracha, el 21 de diciembre, el próximo viernes vamos a estar celebrando lo que es, teniendo lo que es un festival o concierto navideño, o fin de año, donde tendremos música en vivo y ya nos hemos caracterizado, ya son varios años los que los hemos venido teniendo, con un excelente resultado, la gente aquí disfruta sanamente, no hay ningún tipo de disturbio, o sea, es una ciudad que de verdad se respira paz y tranquilidad. Para ese concierto tenemos estimado, según los números que tuvimos la vez pasada, alrededor de 5 mil personas, puede variar, y tendremos a Jorge Torres, Senda Auditiva y un grupo local que se llama Ramiro Zaglupas. Es así que los habitantes del departamento de Lempira disfrutan durante toda esta temporada de la Navidad Catracha, así lo ha dicho Wilson Rolando Pineda Díaz. Con este informe, yo retorno con usted, Ramón. Buenas tardes. Bien, gracias. Muy amable al periodista Ramón Rojas. Don Oscar Nájera, por favor, dije acusación, pero no, fue que fue mencionado usted en una lista ahí. Sí, explíqueme qué fue lo que pasó en los días anteriores. Vino una consultoría internacional, ¿verdad?, en este caso. Por favor, explíquenos. Mire, el 2 de agosto yo fui mencionado y fui realmente por unos malos hondureños. Si quieren afectarle la vida honrada y honesta a X personas, en el caso particular a un hombre de más de 60 años, con una vida intachable, una vida inmaculada, transparente y lo más importante, que soy un hombre temeroso de Dios. Pero eso a mí me tienes sin cuidado. Yo jamás he sido acusado, he sido querrellado en lo absoluto. Y para mí este mes de diciembre ha sido un mes de bendiciones porque representé a mi país en Ginebra en los derechos humanos con la consulta libre, previa, informada de los pueblos afro-hondureños. Luego fui donde pasamos el examen tanto el Ejecutivo como el Congreso. La bendición de Dios. Fui luego premiado como el mejor hondureño funcionario público. El que es funcionario público no es aquel ministro, aquel director, aquel que tiene secretaria. No, ustedes son funcionarios públicos. El funcionario público, el mejor funcionario público es aquel que da sin ver a quién. El que sirve al enfermo, el que sirve al ciego, el que sirve al alfabeto, al pobre, al humilde, al que le da la mano, el que se pone la bota de hule, el que le da un beso a la negra, a la procedente. El descendiente es el funcionario. Si es un ministro, eso no es. El ministro son otras personas que realmente funcionan. Luego, para mí, la noticia más grande ha sido haber sido formado y parido por Blancanaje. Porque me informó que hoy estamos cosechando los resultados de más de 60 años. Que fue el más alto tribunal de los Estados Unidos de Norteamérica. Agradezco públicamente y políticamente porque fue el tribunal más grande que me dio mis dos certificaciones donde demuestran que Oscar Nájera ni aquí ni allá tiene asuntos pendientes ni legales ni penales. Y nunca he sido investigado, nunca he sido creyado, nunca he sido en lo absoluto. También quiero decirles con toda sinceridad haber sido nominado el mejor funcionario de Honduras de Iberoamérica y de España. Es un honor no para Oscar Nájera, es un honor para mi aldea de San Isidro, para el departamento de Colón y para toda Honduras y para todos mis amigos y para todos mis enemigos gratuitos. Ahora, estamos hablando entonces que en este caso usted está como dicen libre de pecado. Me persigo ante Dios. ¿No quiere? Con Dios no se juega. Así es, claro. Con Dios no se juega, usted lo ha dicho. Con Dios no se juega, ni se bromea. Ni con la justicia, porque si la justicia lo ha premiado a usted como me está diciendo esta tarde, es una buena noticia también para usted y para su familia. Yo me explico y me opino a los americanos. Esa es una amistad de Honduras y los Estados Unidos de Norteamérica. Esa se llama catadura moral, actura de principios, respeto y equidad e igualdad de todos los seres humanos. Porque uno tiene que decir ¿soy ahorrado? No, hay que serlo. Claro. Hay que ser un servidor público. Además las acciones hablan por uno, don Oscar. Y tienen que hablar. Y yo por eso ustedes como congresistas y muchos congresistas nacionalistas ahí en el Congreso Nacional han pedido a gritos cambios en el gabinete de gobierno actual. Porque ustedes han dicho o sus compañeros han dicho diputados que no están dando el ancho muchos ministros, que no están dando el ancho muchos directores de dependencias estatales. Pero antes de la pausa, después de la pausa, don Oscar, usted me contesta por favor estas inquietudes para que hablemos también un poco del Partido Nacional de Honduras. Ya volvemos. Gracias. 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 Seguimos en vivo que uno no se da cuenta y no se da cuenta y no se da cuenta por los militares, porque uno no se da cuenta porque uno no se da cuenta porque uno nace para servir y el que no nace para servir no merece vivir. Entonces, yo me siento halagado y gracias a México que me dio la oportunidad de compartir con los mejores funcionarios de Bolivia, de Colombia y del Distrito Central de Médicos de varios municipios. Además, también tengo la gran oportunidad y voy a aprovechar hoy para decirle gracias a los Estados Unidos de Nuestroamérica, que aquí tiene un hondureño de verdad. Bien, don Oscar, en otro tema, es importante la labor de ustedes los diputados en cuanto a llevar las quejas de la población. Lo escuché en la convención nacionalista en Gracias el pasado mes de noviembre y lo sigo escuchando de algunos diputados, colegas suyos. Es necesario los cambios en el gabinete de gobierno. Hablan de unos cinco a seis funcionarios que se tienen que ir del actual gabinete de gobierno. ¿Qué opina usted? Yo respeto mucho al presidente de la República. Yo respeto mucho a Orlando Hernández Alvarado. El pueblo votó para que administrara y le diera la mejor dirección al país. Yo, el pueblo, me nombró de ser mandajero del pueblo. Yo no tengo ninguna objeción con ningún ministro, ninguna ministra, porque ese es potestad del Ejecutivo. Yo voy a respetar los mandatos de la Constitución de la República, porque yo aquí no vengo a criticar a nadie. Tengo que producir, hacer un hombre que sea proactivo, que venga a tomar decisiones fuertes en beneficio de la gran mayoría. Ahora, ¿pero usted está de acuerdo en que haya cambios, don Oscar? Cambios siempre son necesarios. Ajá. Siempre son necesarios, siempre y cuando vayan de acuerdo a las necesidades y principios éticos, morales del pueblo hondureño. Ahora, ¿hablan del secretario de Salud, de Educación, hablan de algunas otras secretarías que prácticamente están diciendo, algunos colegas suyos, entre ellos don Reinaldo Economo, que no están dando el ancho, que tienen que ir? No, 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 no. Yo voy a meter las manos por el doctor Octavio Sánchez. Lo conozco desde 1985, un hombre de una sola línea, que no se preste a caprichos y a voluntades encontradas de X, oye, compañero, es otra cosa. Porque uno llega al gobierno a pedirle para el pueblo, no para Oscar Nájera, no para Mucho Matute, no para X, diputado. Yo llego a pedir el nombre del pueblo sin ver color político. Yo quiero decir públicamente y agradecer públicamente, porque los hombres de principio agradecen las cosas buenas. Quiero agradecer al presidente Oliva, que me dio la oportunidad de respaldar y apoyar al ENE con más de 6.500 millones de lempiras para mejorar las condiciones económicas de la empresa. Y voy a hacer dos publicaciones claras, contundentes. Es al compañero Edgardo Castro del Libre y al presidente de la vacada del Partido Libre, a don Carlos Celaya Rosales, por haberme dado todos los votos del Partido Libre para apoyar la gestión del presidente Hernández Alvarado. Oígame, ¿qué tan cierto es que si no se le pagaban o no se daban esos préstamos que se aprobaron el viernes en el Congreso de los más de 6.000 millones de lempiras, iban a venir apagones en Honduras, apagones y una crisis energética? Sí, pero no podíamos dejar al gobierno solo. Y yo, ahí estaba la voz de Oscar Nájera. Ahí estaba el voto de Oscar Nájera. La seguridad, y por eso lo digo públicamente, jamás voy a dejar a mi partido de la mano. Jamás voy a dejar de respaldar a Juan Orlando Hernández Alvarado, al presidente Oliva. Y por eso fui y me levanté gallardamente. Y fui a hablar con Edgardo Castro, de la Comisión de Energía, dos. Y fui a hablar con el presidente de la Comisión del Partido Libre y Refundación, a don Carlos Zelaya, y ahí están más de 100 votos. Era necesario, ¿verdad? No podemos nosotros dejar caer a la empresa que es la referente de todos los hondureños. Imagínense ustedes ahorita, sin luz de Jusigalpa. Imagínense ustedes los pueblos, allá como por San Isidro, por Guapinol, por quebrada de arena, por las mangas, por el callo, por seis vistas, sin luz. ¿Qué van a decir? Oscar Nájera no sirve. Óigame, don Oscar, es decir que si no se ese préstamo de seis mil quinientos millones de lempiras, iba a ser una Navidad oscura, entonces. Mire, sí, pero no. Siempre hay un espacio y un tiempo que Dios lo permite. ¿Por eso actuaron a tiempo en esa Cámara Legislativa? Fuimos decisivos en la decisión. Y yo miré muy contento al presidente Oliva. Muy satisfecho. Una sonrisa de labio a oreja, que hasta se le pasaba por todo. No digamos a Ordoñez, a Linero Ordoñez, a Roberto Ordoñez, a Linero Jesús Mejía, y obviamente que la Comisión de El de Ría. Ahora, antes darnos a la pausa, es necesario hacer rectificaciones en el caso de la NE. Mire, ese es un agujero negro en las finanzas públicas. Estamos arreglándolo. Estamos revolviéndolo. ¿Tiene arreglo la NE? Tiene arreglo. En la vida solo hay un arreglo que no se puede revolver. Es cuando todo se muere. Bueno, vamos a la pausa, entonces ya regresamos con más. En 1877 se inauguró el primer servicio telegráfico en Honduras entre la ciudad de Comayagua y La Paz. Bien, seguimos en vivo acá con el diputado Oscar Nájera. ¿Está de acuerdo usted con los llamados comandos de insurrección que manda libre? No, eso ya no. Eso ya hay que cambiar de casete. Aquí no estamos para relajo. Aquí estamos para producir, para unir la familia hondureña y dedicarnos a trabajar, a educarnos, a prepararnos para el futuro. No, cercanos, porque lo que hay son responsabilidades. Y lo más importante el día de hoy es que estamos en el mes del nacimiento de Jesús, del nacimiento de Jesús, que es lo más bello, más lindo. Estamos en el mes de la Día de la Día de Guadalupe, donde tiene que haber amor, imperar, todo lo que es la humildad, ser temerojos de Dios. Así que yo en eso nos acompaño a mi buen amigo Manuel Zelaya Rosales. En el tema del Partido Nacional de Honduras, don Oscar, es importante conocer su opinión. Usted es un líder departamental, es un líder del departamento de Colón. ¿Cómo está el Partido Nacional de Honduras? ¿Preparado para una nueva victoria o se tendrá que esperar que se arreglen algunas cuestiones internas? Yo le voy a decir una cosa, que el Partido Nacional va a ganar las primas elecciones. La va a ganar por muchos aspectos. Vamos a terminar con un gobierno de primer nivel, donde el 70% al 80% de la población nacional va a estar conforme con las mejores carreteras de Centroamérica, incluyendo Panamá y México. Vamos a llenar las expectativas de salud y vamos a llenar las expectativas de seguridad ciudadana y jurídica. Además, vamos a generar miles y miles y miles de empleos a través de las inversiones públicas, privadas e internacionales. ¿Y para usted quién debe ser el próximo candidato del partido? Aquel que quiera el pueblo, que sea humilde, que se gane el cariño con la humildad perspectiva de la población nacional. No queremos políticos demagogos, ni que estén al anca de un candidato presidencial o de un excandidato presidencial. Necesitamos hombres probos, que tengan los sesos para conducir los designios de Honduras. Mire, amigo televidente de Día Político, aquí ha venido gente de Tocuá. Es que el programa, como lo están viendo en vivo, se están mandando mensajes. Y aquí ha venido dirigentes del equipo Real Sociedad. Acá, porque quieren darle un presente. Rápido, por favor, por el tiempo, porque solo tenemos un minuto. Javier, por favor. Buenas noches, realmente. Javier Martínez. Le traemos un reconocimiento al honorable diputado. Nos está apoyando con el equipo Real Sociedad. Él nos está pagando el hotel. Nosotros jugamos mañana contra el gimnástico aquí. Aquí juegan, ¿verdad? Mañana a las 7. Es la final de la segunda división. La semifinal. Ganamos en Tocuá 2 a 1. Y gracias al apoyo del honorable diputado Oscar Ramón Ángara. Perfecto. Bien, bien, bien. Con estas imágenes, compañeros, te pedimos el programa esta tarde con el diputado Oscar Ángara. Que Dios bendiga Honduras a continuación, hoy mismo, Edición Estelar. Gracias.